Pero tiene un sonido que me gusta Pero tiene un sonido que me gusta Con mi amiga y hermana Ingrid La veo hoy también No porque todavía no ha caído presa El próximo día que va a caer presa Hay un personaje que se llama Casimira Casimira se hizo muy famosa hace muchos años Por tener una página que no daba la cara Pero vaya que daba chismes picantes Que la mayoría de chismes Eran la misma presentadora Que le mandaban la información ahí Hay que ser claro Hay muchos programas Que no le gustan dar los créditos Pero hay muchas informaciones Que yo primero la veo de Casimira Es una realidad Daba muchas primicias Y da todavía Ok pero que pasó entre Casimira Casimira quien vemos en pantalla Luego decidió dar la cara Y entonces hacía podcast Actualmente trabaja en el canal De La Tora Claudia Pérez Que mejor se había quedado No pero es que le va bien Ella vivía en Holanda creo Y se mudó ahora a República Dominicana Pero que pasó con ella Que dijo de mi amiga La Tora Ayer de la Tora no Ella trabaja en el canal de La Tora Y me llamó la atención Que Ingrid siendo hija de La Tora Haya hecho la siguiente acusación De Casimira Que fue lo que dijo Con esa fotografía posteada En su cuenta Y el siguiente texto Pone Quítame el doble pantalla Para leerlo bien Sabías que esa mujer Dale duro Sabía que esa mujer Le daba a su hija A su marido Para que la violara Ay Dios Tienen que censurar eso Ay no Y Panafur de Narcos Ella Sí Ella misma Parte de los que Hicieron Hicieron A La Tora Que quitaran la visa Parte de los que hicieron Que a La Tora Le quitaran la visa Con calumnia Pero entonces mi amor Viendo ese mensaje La parte de arriba Es muy delicada Pero entonces La parte de abajo Dice Que gracias a ella Mi amor Le quitaron La Tora A su main Entonces Que busca ella Trabajando en el canal La Tora A su main No La visa A su main Pero por eso mi amor Que hace ella Trabajando al lado De La Tora En el mismo canal Si le dice No esto A lo que la Tora No sabía eso Miren Yo le voy a decir algo Esa palabra De que Casimira Dejaba que Hubiera incesto Porque esa palabra Está muy explícita Hubiera incesto No incesto Incesto No porque incesto Eso era su papá Eso era su padrastro Es su padrastro Es su padrastro Es lo mismo Era incesto Aunque no tenga Aunque no tenga Aunque no sea genéticamente Sigue con tu paico Ya que ven Ay Ay Dios mío Pónganse en serio Eso es muy delicado Señores O sea Tú tienes que tener pruebas De lo que tú Estás diciendo Ingrid Porque tú sabes Que eso es difamación ¿Verdad? Es una difamación Muy fuerte Es una acusación Muy fuerte Yo voy a decir Lo mismo Que comenté En estos días Antes de pasar A la siguiente foto Cuando la rubia del toque Dijo que Nelfa Núñez Se sacaba hijos Claro Yo no creo Que ellas sean locas Si lo están comentando Espero que tengan pruebas Porque si no Se las van a ver Con la justicia Pero hay que ser claro Yo soy Tim Ingrid Jorge Siempre lo he dicho Pero Es casi Muy difícil O imposible Tú tener pruebas De una situación así De una situación así Que pasa en una familia interna ¿Por qué no dice? Exactamente Es muy difícil ¿Por qué lo dice también? Es muy difícil Esto no queda aquí Este mensaje De Casimira Entonces es la respuesta Tranquila Que llegaste donde tenías que llegar ¿A dónde? Nos vemos En los tribunales Mi gente en Nacaranda Le responde a quien no le responde ¿Y quién es ese? No me gusta Esa es Nacaranda La plaza que está ahí en vaina Nacaranda Nacaranda es la página Que yo le robo chismes Siganla Que tienen cosas interesantes ¿Pero qué fue lo que tú le dijiste? Porque dice Ali David Yo no dije nada Chico ¿A Nacaranda Cómo fue lo que dijo Por fin entonces? Es así ¿A ver quién es esa? Esa no es la Torita La que trabaja conmigo Ella está de cumpleaños hoy Felicidad Felicidad Le compraste un bizcocho Tú vas a grabar con ella Pito cada piso Ven Mi vida Pero yo lo que le voy a comprar En vez de un bizcocho A una cantina Para llevarle comida a la cárcel Pacoando casi Mira la meta frente Mira ese tipo de noticias Realmente a mí me asquea Porque es que ahora mismo Señores Están pasando muchas situaciones Similares Entonces los internautas Entienden De que cuando otra persona Tiene mucha veracidad Al decir Al decir muchas noticias Entienden de que sí Hay probabilidades ¿Y qué tienen que ver Los internautas aquí? Sí estoy buscando aquí Yo lo estoy buscando Internautas Pero tú estás acostumbrado A ver con 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 Mi amor Internautas Son personas Que siempre están En las redes sociales Y que saben muchos temas De tecnología Sí Mira pone entonces Esta foto En sus redes sociales Que es la fotografía Que acaba de usar Ingrid Jorge Para autofelicitarse En hoy día De su cumpleaños Anda per diablo La fotografía va con El siguiente mensaje Ok Oh yes Tranquila Maldita Ingrid Jorge Del diablo No No dice eso Pero lo pensó Claro Eso sí lo pensó Tranquila Que mañana Te llega tu notificación ¿Qué? Para que pruebes Tus declaraciones Y ponen perra 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 Pero cinco perritos Te robaste la cinturilla Ladrona Y tú Ni en esta vida Ni en la otra Le llegas A los pies De mis hijas ¿Qué? Eres la vergüenza De tu familia Ya te Bloquearon Y no Volverás A pisar El canal De tu mamá Mis hijas Profesionales Educadas Y orgullo mío Pone muchas bailarinas En cambio Tú eres la vergüenza De tu casa Busca las pruebas Rata Que desde la semana pasada Que te robaste la cinturilla Y tu mamá Tuvo que comprarla Para tapar Tu falta ¿Verdad? Buena escoria Buena escoria Ingrid Jorge Y lo mío Es con pruebas Todos en el canal Saben Que te robaste la cinturilla De mi hija Señores Todo esto Es por una cinturilla ¿Cuánto cuesta una cinturilla? Señores Pero Es de la cinturilla Que yo me estoy imaginando ¿Cinturilla? Sí, una cinturilla Pero vamos a hablar Con un gato y le pasa A lo menos Para que más de la cinturilla Por una cinturilla Oye, ¿por dónde vas? La canción de Romeo dice así Por una cinturilla Eso es Eso es como la gente Casi mira te puede amenazar A mí me gusta la J1 Que dice Sí, cinturilla Sí, sí, sí Eso es como la gente Que se paga por 100 pesos Y que no es por los 100 pesos Es por el abuso No, pero de una cinturilla Señores A llegar a ese tipo de temas Tan fuertes Yo creo como que No, no, no Y que ella no la está usando La cinturilla Porque yo la vi gorda ayer Sí, pero ella la había quitado Cacepilla pone esta foto Con Edwin Que es el papá de sus hijos O el papá de los hijos De Ingrid Jorge Ex-pareja de Tamara Y también ex-pareja de Amelia No, amor Si te pone a contar La ex-pareja También le robó una cinturilla Y de Es verdad ¿De quién? Y pone Debería darte vergüenza Ingrid Jorge Te robaste la cinturilla Dos hijos Y quien te los mantiene Es Claudia tu mamá Te robaste la cinturilla Te robaste la cinturilla Y el mono no Te robaste la cinturilla Y el mono no Te robaste la cinturilla Y la vergüenza De su familia A mi querida amiga La Tora Lamento mucho Esa cruz que usted carga Usted seguirá Contando conmigo Pero su hija Ingrid Jorge Tendrá que asumir Las consecuencias De sus publicaciones De la tele Y para rematar Ingrid que tiene Los cojones más grandes Que King Kong Y le responde Ante la amenaza Y dice ¿Y qué le dijo? No te preocupes Buena chopa Diciéndole chopa a Casimira Ok Que todo lo que estoy diciendo Es información Que me concedió Un juez ¿Le dijo? Una jueza Y recuerda Que yo soy abogada Asquerosa No, aquerosa Aquerosa Pero que Ingrid Es una abogada aquerosa No Que ella es abogada Le dice aquerosa A Casimira Y termina diciendo Dale mojona Buena lambona Abojón lo dice ¿Qué es la palabra? Dale mojona Ahora Según lo que pudimos interpretar Aparentemente Lo que Ingrid dice De Casimira Parece que estuvo Ante los tribunales Parece que hubo Algo judicial Y la jueza le dijo Que ella podía hablar De ese caso Porque parece que De verdad pasó Sí Pero la jueza también Puede tener problemas En caso de Que haya pasado algo De que no se sabe Sí, mi vida Pero óyeme una cosa Es información confidencial Ahí mi amor La Torita Lo que está haciendo Es mandándole un mensaje Subliminal A Casimira Ella le menciona A la jueza Que quizás Pasó eso en realidad Le menciona a la jueza Para que Casimira Diga Ay, pues verdad Ella sabe cosas Le quiero un código Casimira responde A esa última parte Ah, pero si Ella lo tiene como King Kong ¿Cómo lo tiene Casimira? Ya va Porque yo encuentro Otra comparación No, lo que dijo la Barbie Es cierto Que Ingrid Horen Miscuya a una jueza Es un delito grande Claro Tráfico de información ¿Eso es otro texto? Sí Medícate Ingrid Horen Y le responde Casimira Oye Te la bebiste Mis hijas No son dominicanas Uno Dos No eres profesional Tres Tu familia se avergüenza de ti Te respondo Para ayudarte A que el pueblo Vea la rata que eres Oye Aquí y donde sea Soy una mujer Que me respetan Siete Porque jamás he sido Habladora Ocho Rata Entonces El circo Ay porque no menciona a nosotros No ¿Quién se robó la cinturilla aquí? Sí Cinturilla Sí No yo tengo un corsé Ahora son los cocos de último fray Porque el circo que armaste Porque te votaron del canal De tu mamá Lo pagarás con cárcel Doce Y lo duro Es que eres una mantenida Doce Y no dependo de nadie Ve a ver quién te va a salvar Porque con Claudio no cuentas Oye Maldita perra Oye Esos trastornos acabarán Ya En Najayo mujer Ay por si No 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 Ingrid Margie te hace Las preguntas que tú misma te puedes hacer En una pregunta preguntada Como el jueves del TBC Alguien le preguntó a Ingrid No ella misma Me gustaría verte en los dueños del circo Te han propuesto No soy del club de las presentadoras Que después De que se la comen viva Bandericitas Con sus verdugos Ah pues ella dijo que tú la acababas Aquí en este programa entonces Yo abrí el otro día con ella ¿Te acuerdas el otro día que te dije Cállate a piso El día que yo descubra Que tú hablas mal de ella Que todas las presentadoras Que han estado aquí Sufren del síndrome de Estocolmo No Nosotros no hemos hablado mal de ti Porque vienen porque las acabamos Ay Dios Y cuando llegan aquí Se vuelven famosas mi amor Y después nos acaban a nosotros O sea que son el colmo de los colmos A mí me gustaría Ingrid Para este programa Pero Ingrid está caliente Aquí en el canal mi amor No En serio No se va a poder Como dice Ella está caliente en el canal Pero Pero Ah bueno Entonces No hay que entrar en ese detalle Casimira por favor Por favor Casi Casi Casimira por favor Suéltala 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 Casimira Suéltala Suéltala Oye Suéltala 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 Casimira Yo no sé cómo yendo Maldita sea No, por favor Por favor Ven, ven, espérate Espérate No van a poder Casimira 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 Espérate Casimira Por favor Por favor Casi 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 mira por favor Suéltala 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 Casi mira Suéltala 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 Casi mira maldita sea no, por favor por favor ven, espérate tranquila aquí la situación entonces es más delicada de la cuenta ok, Casimira habla de Ingrid, Ingrid habla de Casimira pero entonces, ¿dónde queda la Tora aquí? porque la Tora, mi amor compró la cinturilla no, mi amor, la Tora tiene su canal de televisión Casimira trabaja en ese canal de televisión y da mucha vergüenza que esa persona que está acabando a tu hija esté trabajando en tu canal eso es para mí un pleito de dos muertas que se está reviviendo ella misma la página de Casimira hace mucho que no está dando los números Ingrid Jorge tampoco, lo último que supe de ella es que tiene un ojo más para arriba que el otro a mí lo único que me llama la atención es que en los posts que realizaron no ponen un perrito sino cinco eso es delicado cinco perritos eso es delicado porque uno está bien pero cinco tú sabes, tú dices que Casimira no está dando los números yo creo que sí lo único que ya como antes no como ya claro, ella fue que está poliagónica pero mi vida, pero espérate porque déjame fluir no, el punto es que antes Casimira estaba detrás de la página ahora no ya ella tiene una imagen y tiene que cuidar más las cosas que ella sube de acuerdo conmigo ¿entiendes? no es que te mandó un chile el lío de Agoni fue ella que lo detapó ¿quién? ella, Casimira fue ella primero fue ella primero fue acasado que ella me salió era con Caro Brito ella venía tirando su piedrita ya era ella lo que le pasa a este es que le duele lo de Casimira porque Casimira fue el que informó la golpea que le dieron a Caro Brito en la romana pero informó de boca por eso que tú estás así dolido tira la prueba tírala